¡Suscríbete al canal! No me vengas con esas, esto es distinto. ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo. Ningún miembro se queda atrás. ¡Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos de la que hemos escapado por los pelos! ¡Gamora! ¿No será? Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Es igual. He fracasado. Raker sigue vivo. ¿Por ahora? Tenemos que volver. No podemos abandonar a Nikki. La convertirá en un... Bla, 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 bla. Tienes un traumita con tu padrastro y tu infancia fue penosa. ¡Bua! Rocket. ¿Qué? Es así. ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado, Canutas. Pero eso no significa que tengamos que inmolarnos por un pirado con aires de mesías que hace... ¡Sorpresa! Movidas de pirado. Movidas de pirado. Como volvamos... ¡Estamos muertos! ¡Ca-put! ¡Chao! Yo soy Groot. Prefiero morir con honor a vivir sin él. ¿Por qué es tan intensita? Yo soy Groot. En fin. ¿Nos damos el pido ya? Aún no. Intentemos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Buen plan, pero no coge el teléfono. No hay otra opción. Las comunicaciones están fritas. Bueno, puede que tengamos suerte. Al final el sistema no estaba tan fastidiado como creía. ¿De verdad? Que Groot contacte con él. Vale. La señora asesina tiene más ganas de rajar de lo habitual. Oye, no te cargues nada de la bodega de carga. Que aún falta mucho para reabastecernos. Yo soy Groot. ¿Duro? Perdona, pero no fui yo el que propuso que nos lanzaste... Fus, Fus, muévete. ¿Qué miras? Oh, no. No vas a seguir mordisqueando mi nave. ¿Mi nave? ¡Fus, Fus, Fus! ¡Hala! Ese panel estaría gritando, ¡cómeme! Oye, ¿para qué sirve? Controla la puerta de emergencia de la nave. Algo que su dueño debería saber. Oye, ¿tengo pinta de ingeniero? Para nada. ¿Hay suerte? Yo soy Groot. Guardián de galaxias. Cosmo, tío. Te estábamos llamando. Perdón, Diotor Quill. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de verdad llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo. Pero... Cortex del Continuo desactivado por seguridad. ¿Y a dónde da? Casi nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. ¿Y Ed? Problema es más grande que Cosmo. Guardián de galaxias debe ir a Xandar. Y pedir ayuda a Mundo 20. Cosmo no puede contactar. Guardián de galaxias debe ir a Xandar. ¡Ve en realidad! Cosmo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Yo soy Groot. ¿Nos atacan? Así que estos son los cobardes que deshonraron a Ley de Infierno. Ah, bien. ¿Y quién puede hacer esto? Normalmente, no me dignaría de partir con formas de vida inferiores. Pero mi contrato con Ley de Infierno estipula lo contrario. Así pues, me engendro. Te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory, líder de la Legión Letal. ¿Legión Letal? Será la Legión Anormal. Nos tiene rodeados. Mira, imagino que Ley de Infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos Sangre en Sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan pocas eseras como ellos. De mí no escaparéis. Os lo aseguro. Dadme unos minutillos. Entreténlo. ¿Y eso a dónde vas? ¿Me habéis... silenciado? Yo soy Bruce. ¿Qué? Bueno, ¿y cuánto ofrece Doña Azufre por nosotros? ¿Es una... pasta? ¿Vas a hacerme una contraoferta? Tal vez. Depende. ¿Cuánto aceptarías? Nada. Todos tienen un precio, Glory. También tú. No espero que una raza inferior comprenda los preceptos básicos del honor y la preponderancia. Si acepto un contrato, dalo por cumplido. Siempre. Pues vale. ¿Y cuánto pides? Por tu honor. Yo no estoy en venta. Y menos para una escoria lastimera como vosotros. Soy Gladry del Imperio Kree. Y ansío que llegue el día en que los Kree erradiquen a vuestra especie inferior. Habla como un auténtico Kree. O como un auténtico Kree, Dino. Se acabó. Me faltáis al respeto. Seréis exterminados. Empléate bien, bollera de Natón. O la Milano te barrerá del espacio. Esa nave no posee tal potencia de fuego. Tú escaneando. Imposible. Es un souvenir que recogimos de la zona de cuarentena. Parece que nos ha subestimado. Ya se verá. Atacad con todo. Sin embargo, animadme. No hay nada en esa chacarra que pede en la venta. ¡Nos están disparando! Me gusta que haya cazarecompensas buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? ¡Si se calienta la cosa! ¡No sé qué ganamos nosotros! Yo me encargo. Confía en mí. ¡No me suena! ¡Nos están disparando! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta que haya cazarecompensas buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? Estos tíos son de lo máximo por aquí. Casi echo de menos la prisión, pero... ¡Adelante! ¡Lúcete, Equil! ¡Ha insultado a mi bebé! ¡Tú miras! ¡No verás! ¿No podemos enviar un pagaré a Lady? Cerrá sangre como pago. La tuya, probablemente. ¡Si se calienta la cosa, parad y buscad un ángulo mejor! ¡O podemos disparar y llenarles las naves de agujeros! ¡Tú miras el destructor y recompenses por lo mismo! Drax está apagado fuera de cobertura. ¡Que no me ladres, Bruce! ¡Si ya sabes cómo manejarla! ¡Ya está el Capitán Coñazo dándoselas de listo! ¡Esas naves son peores que cuterachas! ¡Son como una placa y... ¡Solo es una nave más de la Legión Fetal! ¡Nos basta con... ¡Eso no tiene sentido! ¡Si nos hemos cargado a un montón! ¡Ya soy Ludo! ¡Aguanta, campeón! ¡Todavía no hemos palmado! ¿Pero cuánto dinero les ha ofrecido a estos pavos? ¡Ha sido un despilfargo! ¡Por qué no van a sobrevivir! ¡Estos tíos son de lo más inoportunos! ¡Casi echo de menos la prisión perruna! ¡Hala! ¿Ahora tienes la forma de vida inferior, eh? ¡Vosotros! ¡Peter! ¡Estoy detectando algo! ¿Qué? Parece que tendré que hacerlo yo mismo Habéis derrotado a mis cazas Pero ahora os destruirá mi crucero Me gusta que haya cazarrecompensas buscándonos Eso significa que nos atendemos por nosotros ¿Y ya eso? ¿De eso es de lo que presumíais tanto? ¿De a lo que te refieres? Nada, es que... Bueno, os aseguro que es muy cómoda ¡No le daré popas! Pues haz algo al respecto ¡Lady Cueso no podía elegir peor momento! ¡Está aquí! ¡Esta vez! ¡Sólo sus matones! ¡No van a ser esos guarigares! No, nada de nada Pero la Milano está claro que sí ¡Seguid agribillándolos! ¿A dónde vas, Quill? ¡Nos estás poniendo en bandeja! ¡O das la vuelta o morimos! ¡Adelante, lúcete, Quill! ¡Ha insultado a mi bebé! Tú miras y verás. ¡Ya me está tocando la moral! ¡Nos están dando cera, Quill! ¡Eso les ha hecho Cubita! ¡Seguisteis parando a sus muertos de escape! ¡Esa estrategia no funcionará! Gracias, acabas de confirmarnos que sí. ¡Como hagas que nos maten, Quill! ¡Te mato! ¿No vais a brindar? ¿Ya está? ¿De eso es de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada, es que... Bueno, seguro que es muy cómoda. ¡No le daré bocas! Pues haz algo al respecto. ¡Lady Cueto no podía elegir peor momento! ¿No vais a eso cualquiera de eso? No, nada de nada. Pero la Milano está claro que sí. Empiezo a pensar que hemos cabreado a toda la galaxia. A buena parte al menos, sí. ¡Seguid aquí mirándolos! No os... ¡Eso les ha hecho Kupita! ¡Seguid disparando a sus muertos de escape! Esa estrategia no funcionará. Gracias, acabas de confirmarnos que sí. ¡Ya me está tocando la moral! ¡Ya soy Kupita! ¡Ya no creo que a estos Manolis les importe que la galaxia esté bajo asentos! ¡Nos están dando cera, Quill! ¡Cárgatelos de una vez! ¡Oye que esto es un arte! ¡Quill no lo decide sobre cómo matar a la mujer más letal de la galaxia! ¡Eso tiene mala pinta! ¡Chúpate esa, Lady Incordio! ¡No creo que lo vaya a dejar estar! ¡Ya nos preocuparemos por ley de infierno! ¡Por ahora pongamos rumbo a sangre! ¡Vamos allá! ¡Nos estáis! ¡Nos estáis! ¡Hop! ¡Sí! Necesita una puesta a punto. Se la daremos al llegar a la estación. No voy a permitir que ningún Caracubo se... ¡Hala! ¡Pedazo de atasco cósmico! No había visto tantas naves en torno a Xandar desde el comienzo de la Guerra Galáctica. Abre un canal, Groot. A ver qué es lo que pasa. Yo soy Groot. Marcharnos. Escaseada en el río. Hay que acceder a las instalaciones. Si hay una actriz, ¿por qué se resta? Estas naves vienen de mundos convertidos. ¿Son refugiados? Necesitamos atracar de inmediato. Por favor, respóndan. Groot. Suficiente. No veo que salga ningún transporte de salvamento. Los ignoran. No. No, no, no. Puede que los de cuerpo no vacíen una banda de capullos engreídos, pero se supone que ayudan a la gente. A eso se dedican. Cálmate, Rocket. Llamaremos para que nos pasen con mundo mente. ¿Groot? Le damos la bienvenida al cuartel general del cuerpo Nova. Por favor, indique el idioma que desea utilizar. Yo soy Groot. Lo sé, colega, pero así nos enteramos todos de los errores de estar memo. ¿Cómo podemos ayudarle? Will, elige algo de una vez. Deberíamos denunciar lo que pretende Riker. ¿Crees que mundo mente no lo sabrá ya? Puede que todo no. Somos conscientes de la amenaza actual. Pero no disponemos de recursos para hacerle frente. Escoge lo que sea, Peter. Le damos la enhorabuena por decidir unirse al cuerpo. Para comenzar, indique su nombre completo, denominación o número de serie. Richard Ryder. ¡Madre de Quill! Esta estrategia es inútil. Venga, musculitos. Por favor, indique su cuerpo celestial. O instalación artificial de origen. ¿Algún lugar? La Tierra. Sigo dudando de esta estrategia. ¡Caray! Por último, describa brevemente... ¿Qué le ha hecho querer unirse al cuerpo? Porque soy un partido. ¡No soy Groot! Parece que ni la mejor IA del mundo ha podido analizarlo. ¡Bien hecho, chicos! ¿En serio? ¿Era necesario? Vale, ha sido divertido, pero una completa pérdida de tiempo. ¿Alguna otra idea? Tras escanear su nave, nuestros algoritmos casi perfectos han preseleccionado diferentes opciones. Se ha rechazado la asignación de recursos para su comunicación directa con nosotros. Disculpe las molestias. Bueno, por intentarlo, vamos a probar otra cosa. ¡Ya lo tengo! Nos alistamos y les robamos. Como nos salió también con Ley de Infierno. Yo soy Groot. Groot quiere que elijas Mundo Men. El comunicador personal de la Centurión con él. Ha sido destruido o desactivado. Y no se ha podido contactar con ella. Por si sirve de algo. Lo siento, Will. Yo también. ¡Ya lo tengo! Nos alistamos y les robamos. ¡Ve hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Vuelve arriba! Creo que he visto algo interesante. Ahí pone Nova Prime. ¿Alguna idea de cuál? ¿Y qué más da? La identidad de Nova Prime es confidencial y queda prohibida toda comunicación. Hasta nuevo aviso. Vaya. No dice cuál. ¿Y para qué lo meten en la lista? Yo soy Groot. Groot quiere que denunciemos un delito. Lo que está mal. Rematadamente mal. ¿Y qué tal delitos futuros? Buena idea. Gracias por su proactividad. Sin embargo, la inminente destrucción de la galaxia hace ir al mal de cualquier delito futuro. Oye, Wobery. ¿Alguna idea? Odio la burocracia. Peter, por favor, escoge algo. Lo que sea. ¿Qué tal esto? ¿Quieres pararte una vez? Como que el botón de delitos pasados está ahí solo. No me creo que no haya funcionado esta opción. Son el cuerpo deberían ayudar. ¿Otra vez este menú? ¿Qué tal? Mejor que Krik. No mucho mejor, pero mejor. Quizá deberíamos probar otro menú. Los privilegios de comunicación de la cabeta Nicole de Gol están suspendidos mientras investigamos su implicación en actividades secretarias no autorizadas. Deberías obligar a tu vástago a responder. No puedo hacerlo, es... Independiente. Solo se permite una solicitud por ciclo. Las solicitudes canceladas no pueden reanudarse. Deberíamos contarle lo de la promesa. Eso, como si no fuera la covidilla de todos los canales de comunicación en estos momentos. Gracias por intentar ser un ciudadano ejemplar, dado que se están evacuando todas las prisiones, puede elegir la cárcel. ¿Creéis que si nos entregamos captaremos su atención? No. Yo soy Groot. Debido al fin inminente de la civilización, no podemos abrir nuevos gastos. Conectando con los servicios bancarios. ¿Cómo ha podido colar eso? Garianos. Garianos. Exigimos una explicación. Garianos. ¿Para una multa? No. Por supuesto que no. Es para salvar la cárcel. La galaxia no tiene salvación, Peter Quinn. ¿Qué? La promesa. Ese delirio de masas está invadiendo los sistemas, captando adeptos a su paso. En menos de tres ciclos, lo que dio comienzo en una fragata estelar se ha propagado a varios puestos. Mundos y sistemas. El 75,222% de la galaxia de Andrópeda se ha perdido. Pero la colega no menciona Contraxia. Más bien, los colegas. Mundos mente es una consciencia colectiva. Mira, sabemos quien difunde la promesa. Hemos sufrido sus efectos de primera mano. Lo que queremos es hacer correr la voz para que puedas parar. ¿Acaso no queda claro? La Iglesia Universal de la Verdad es imparable. Lo dicho, son un colectivo. Es una máquina. Sí, como algunas de mis piezas. Ni más te vale no llamarme así. ¿Qué va a ser imparable? Aunque nosotros no podamos, tú serás capaz. Hace 12 años derrotaste a los Chitaurin. Si derrotamos a los Chitaurin, fue gracias a la resistencia y sus aliados. Y eso fue después de que arrasaran nuestro planeta y diezmaran a nuestro pueblo. Ya, a mí tampoco me gusta. Debimos habernos dado a la fuga. De 12.472.865 escenarios de combate que hemos realizado, la probabilidad de vencer a la Iglesia Universal de la Verdad es del 0,3%. Son muchos escenarios. ¿Tan bajáis? Mal vamos. Así es. Bien. Si nos disculpáis. Las fuerzas de la Iglesia Universal de la Verdad se aproximan a esta región del espacio. Debemos irnos. Irnos antes de que lleguen. ¿Tenéis pensado huir? ¿Y qué pasa con los refugiados? ¿Vas a dejarlos en la estacada? Nuestra directriz principal es la de preservar la cultura sandariana. El resto es secundario. ¿Es que no ves nada o qué te pasa? La cultura sandariana está condenada. Lideras el Cuerpo Nova. Tu deber es proteger esta galaxia. Eso es incorrecto. ¿No lideras a esos caracubos? Nuestro deber no es proteger esta galaxia. Solo la vigilamos para recabar información avanzada de posibles amenazas. Servís y protegéis para vuestro beneficio. Así lo digna nuestra directriz lógica principal. Tienes agentes por toda la galaxia dando la vida por ti. ¿No vas a luchar por ellos? ¿Por su bien? Es muy arriesgado. Sería un sacrificio en vano. Por razones desconocidas. La Iglesia está almacenando recursos. Su influencia excede cualquier modelo probabilístico. Pues actualízalos. No podemos ajustar los cálculos a la irracional fuente de energía del enemigo. ¿La energía de la fe? La fe, como fuente de energía, es ilógica. No podemos calcular escenarios para luchar contra algo que no debería existir. ¿Vais a dejar ganar a la Iglesia? Si la fuente de energía es incuantificable, no se puede combatir. La mayoría de los seres inteligentes no tienen el lujo de calcular sus posibilidades antes de luchar. ¿Tienes miedo? ¿Te las has visto con un problema que no entiendes y estás huyendo de él? El miedo es una reacción emocional. Eso es debatible. No experimentamos emociones así que no conocemos el miedo. ¿Y entonces por qué huyes? Nuestra directriz principal es la conservadora. Sí, sí, B, 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 B. Creía que eras una superinteligencia tipo G en un disco rayado. Sabemos que nuestra decisión no es de vuestro agrado, pero vuestro estado emocional no forma parte de nuestras preocupaciones. Antes de tomar esta decisión hemos tenido en cuenta todas las opciones posibles. Tras buscar en nuestros bancos de datos, tan solo hayamos una entidad capaz de detenernos. ¿Cuál? Más bien, ¿quién? Adam Warlock, el primer dios dorado de la iglesia. Desafortunadamente falleció en el último año de la guerra galáctica. Bien, o sea que nadie... Nos complace que tu conclusión sea igual a la nuestra. Parece que los preparativos para el viaje ya están casi listos. Adiós, guardianes de la galaxia. No, 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 espera. Típico del cuerpo Nova. Ni nos han ayudado ni lo harán. Yo soy Groot. ¿Qué? ¿Estás de coña? Groot dice que el chisme este no va a dejar pasar la multa. ¿Sabéis qué? Que le den cancelar el pago. ¡Peter! ¿Qué? Ni que el cuerpo Nova nos vaya a perseguir, se largan. Exacto, se están yendo. Ya no vamos a poder quitar el inhibidor de la Milano. ¿Cómo vamos a huir de la iglesia con una nave bloqueada? ¿Qué más da? Para cuando se active estaremos con ellos o a dos metros bajo tierra. Peter, hay movimiento. Yo soy Groot. ¡Están despegando! Quill. 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 ¡Ya lo veo! ¡Ah! ¡Hijo de shmach! Están aceptando la promesa. Hay que saltar, Quill. Lo sé. La promesa de la matriarca es real. ¿Peter? Todavía es pronto. Vamos, vamos. Y... ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Qué narices has hecho? Yo qué sé. ¿Por qué nos paramos? La legión anormal le daría algo cuando nos atacaron. Yo soy Groot. ¡Gente! Es cuestión de tiempo que la galaxia acepte la promesa. ¡Sacrosanto está ahí! ¡No podemos quedarnos! ¡Gente! ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¡Estamos en la mierda ahora mismo! ¡Gente! ¡La promesa debe aceptarse de buen grado! ¡Oh, claro! ¡Pues sin motor estamos apañados! ¡Gente! 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 ¡Parad! ¡Echad el freno! ¡Que así no puedo pensar! Rocket, los motores. ¿Y qué quieres que haga? ¡No puedo ni ejecutar un diagnóstico! ¡Me da igual! ¡Tú, arréglalos! ¡Mofa! ¿Y qué hacemos entonces? ¡Mi idea! ¿Vale? No puedo regurgitar respuestas así como así. Vale. Yo soy... ¡Ara! No. No puedo más ahora. Necesito descansar Que le den al cuerpo Nova Nunca deberíamos haber confiado en ellos Vaya, si es nuestro gran líder ¿En serio? ¿Cómo has...? Ahora voy a coger pulgas Venga, chica Fus, fus A la porra Y la cama apesta ¡Genial! ¡Gracias! 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 Y los demás también. Rocket sí estaba reparando lo que se había roto. Oye, si somos como un héroe espacial, ¿qué hacemos huyendo de los males? Es complicado. No, que va. Aterrizamos. Y deja de huir. Groot quería dejarte dormir. ¿Te lo puedes creer? Ay, ¿cuánto tiempo he estado sopa? Es suficiente para que lleguemos a la zona de cuarentena. Espera, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y nos has traído hasta aquí? Sí. ¡Sin preguntar! Sí que pregunté. Cito textualmente. I'll take you to the stars, I'll show you who we are, we're Spay Riders with no name. Y te volviste a quedar sopa. ¿Y te lo tomaste como un sí? ¡A mí me valió! Andémonos con ojo. La zona de cuarentena no era muy segura la última vez. Tranqui, recuerdo las lluvias repentinas de Detritos. Y lo farruca que era la fauna. ¿Recuerdas? ¡Listo! ¡Vamos! Mira a quien se ha caído de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? ¿Nikki? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Nikki! ¡No dejéis que os atrape! ¡No me lo digas dos veces! ¡No, a mi cara! ¡Nadie coja a mi amigo! ¡Es muy rápido, Peter! ¡No! ¡Vamora! ¡No podemos morrer más que la bestia, Peter Quill! ¡Tú no te pares, Drax! ¡Hondrá mi muerte! ¡Drax! ¡Chicos! ¿Qué estás haciendo? Los héroes no huyen. Nada de esto tiene sentido. ¡No! ¡Todo está mal! ¡Déjame en paz! ¡Por qué él me persigue! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No sé qué debo hacer! ¡Sí lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Debemos afrontar el tiempo! ¡Sí que esto lo sabes! ¡Yo tengo la confianza, ¿no? ¡Por todo! ¡Se suponía que éramos héroes! ¡No podemos seguir huyendo de nuestros problemas! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No sé qué debo hacer! ¡Sí lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Debemos afrontar el tiempo! ¡Sé responsables! ¡No podemos seguir huyendo de nuestros problemas! ¡Yo tengo la culpa, ¿no? ¡Por todo! ¡Sí! ¡Chúpate esa espanto monstruoso! ¡No podemos seguir huyendo